Hola, buenas tardes. Vamos a resolver ahora un problema de representación de la gráfica de una función, que en concreto en este caso es una parábola, es una función cuadrática, a partir de la siguiente información. El punto de corte de la parábola con el eje de ordenadas es el punto A de abscisa, por lo tanto 0, y ordenada 2. 2 es la ordenada en el origen. Y luego los puntos B de coordenadas 1 de abscisa y 3 de ordenada, y C de coordenadas 3 de abscisa y menos 2 de ordenada, pertenecen también a la curva. En la segunda parte, esta es la primera, nos piden que, a partir de la ecuación de la parábola, determinemos la recta de simetría y las coordenadas del vértice. Vamos pues a empezar con la primera parte. Y para ello tendremos en cuenta que, como es una función cuadrática, la parábola que nos piden, pues su estructura viene dada por AX al cuadrado, más B por X, más C, donde los coeficientes A, B y C tendremos que determinarlos. Al ser una función cuadrática, o un polinomio de segundo grado, es una función polinómica de segundo grado, tendremos en cuenta que bastan tres puntos dados para determinar la curva, la parábola. Determinar la parábola. Así como con una recta bastan solo dos, con una función polinómica de segundo grado bastan tres, con una de cuarto grado bastarían cuatro, etc. Con una de primero grado hemos dicho dos, con una de segundo tres, con una de tercer grado bastarían cuatro, con una de cuarto grado bastarían cinco, etc. Es decir, siempre es uno más que el grado. Bueno, entonces, utilizando la información que nos viene dada en el enunciado, decimos, como el punto A está en la parábola, podemos escribir que la parábola con las coordenadas de A es 2 igual a A por 0 al cuadrado, más B por 0, más C. De ahí, fijémonos que obtenemos, que como estos dos términos primeros del segundo miembro son nulos, C es igual a 2. Ya sabemos, pues, cuál es la ordenada en el origen. Precisamente el nombre de ordenada en el origen se refiere al valor del coeficiente C. Continuamos. Ahora, como B está también en la parábola, sus coordenadas tendrán que cumplir la igualdad que viene dada por la ecuación de la parábola. Recordemos que F de X, las imágenes de X, son los valores de la variable dependiente. Entonces, aquí tendremos un 3, luego tendremos A por 1 al cuadrado, más B por 1, más C, que es 2. Ya podemos poner aquí el valor de C igual a 2. Esto nos da una ecuación que si la arreglamos un poquito nos queda 3 igual a A más B más 2. Y también podemos escribirlo así, A más B igual a 3 menos 2, menos 1. Bueno, como C por otra parte está en la parábola también, entonces sus coordenadas, lo mismo, tienen que satisfacer la ecuación de la parábola. más 2. Entonces, esto es menos 2 igual a 9A más 3B más 2. Es decir, 9A más 3B, si lo arreglamos, simplificamos, es igual a menos 4. Así tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son estas dos de aquí, que remarco en color amarillo, en fondo amarillo. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones recordemos también que C y el valor de C ya queda determinado al principio, que son lineales de primer grado, por lo tanto no ofrecen ninguna dificultad al ser resueltas. Vemos que A más B igual a 1 y 9A más 3B igual a menos 4. Este sistema es equivalente al siguiente. Si multiplicamos por menos 9 la primera ecuación y sumando término a término a la segunda y esta es la nueva segunda ecuación, entonces menos 9A más 9A resulta que es 0, 0 más menos 9B más 3B será menos 6B y menos 9 por 1 menos 9 y menos 4 menos 13. A partir de la segunda este sistema equivalente al original obtenemos que B es igual a 13 sextos. B es igual a 13 sextos. Y sustituyendo en la primera obtenemos que A más 13 sextos es igual a 1. Luego A es igual a menos 7 sextos. Así que ya podemos escribir la ecuación pedida. La ecuación pedida de la parábola es f de x igual a menos 7 sextos de x al cuadrado más 13 sextos por x y más 2. Este es el resultado del primer apartado. Ahora vamos a dar respuesta al segundo apartado que consiste en calcular la recta de simetría y las coordenadas del vértice. Lo vamos a hacer con GeoGebra que ya lo tengo preparado. Lo abro. Este es el programa GeoGebra que nos permite hacer muchas cosas trabajar con gráficos con geometría de regla y compás con cálculo simbólico etc. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es dar los puntos para que veamos cómo se configura la parábola. Los puntos de los datos son 0 de abscisa y 2 de ordenada b es 1 de abscisa y 3 de ordenada y c es igual a 3 de abscisa y menos 2 de ordenada. Aparentemente parece que el punto b podría ser el vértice pero no nos dejemos engañar porque claro b podría ser cualquier punto de los muy próximos al vértice. Entonces decir que b es el vértice es erróneo en principio no tiene por qué ser el vértice y efectivamente va a ser así. Vamos a comprobarlo. Como ya tenemos la ecuación de la función la introducimos en la entrada de GeoGebra tenemos menos 7 sextos de x al cuadrado más 13 sextos de x y más 2 a ver parece otra vez parece que b es el vértice no nos dejemos engañar si lo ampliamos un poquito no salimos de dudas pero bien vamos a determinar la recta de simetría primero lo haremos gráficamente con geometría de regla y compás buscamos los puntos de intersección con el eje de abscisas son los puntos de IE ahora vamos a dibujar un segmento cuyos extremos sean los puntos de IE y vamos a ponerlo en rojo un poquito más grueso para que se vea bien y ahora determinemos la mediatriz de este segmento y fijémonos que el punto de intersección con la parábola no es exactamente el punto B vamos a determinarlo punto de intersección con la mediatriz y ahí aparece un punto F que no es el punto B vale he ampliado un poquito la 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 zona de la gráfica de intersección para que se vean bien los dos puntos vamos a hacer aparecer aquí las coordenadas del punto F porque GeoGebra también nos las da y observemos que las coordenadas del punto F son aproximadamente 0,93 y 0,3 y 3,0 mientras que las del punto B son 1 y 3 es muy próximo al punto B pero no es el punto B por otro lado la recta de simetría es la mediatriz precisamente y la recta mediatriz aquí estoy señalando su ecuación con el valor aproximado del miembro de la derecha 0,93 bien volvemos pues a la pantalla de a la pantalla de escribir y vamos ahora a calcular el vértice como es habitual de la forma habitual coordenadas del vértice de la parábola sabemos que la coordenada X del vértice es menos B partido por 2A eso lo hemos estudiado en clase lo hemos justificado y ahora simplemente vamos a poner los datos del problema como B es 13 sextos esto es 13 partido por 6 partido por 2 veces A y A es menos 7 partido por 6 haciendo este cálculo nos da los factores 6 se cancelan y nos da menos por menos más 13 partido por 14 esta es la abscisa del punto del vértice que es aproximadamente igual a 0,9286 con 4 4 cifras decimales aproximando hasta las 10 milésimas como veis GeoGebra nos aproxima hasta las hasta las centésimas y por lo tanto nos dice que es 0,93 bueno ahora vamos a calcular la ordenada del vértice como por definición es la imagen de la abscisa entonces sustituyendo en el gráfico en la fórmula de la función el valor exacto de la abscisa pues nos queda que son menos 7 sextos por 13 partido por 14 elevado al cuadrado más 13 sextos por 13 partido por 14 y más 2 con ayuda de la calculadora voy a hacerlo es a ver menos 7 sextos utilizando las teclas de función 13 14 elevado al cuadrado más 13 sextos por 13 14 más 2 esto nos da 281 281 partido por 56 un momentito un momentito un momentito un segundo que estoy calculando el valor exacto de la ordenada 13 partido por 14 más 13 sextos por 13 partido por 14 y más 2 y nos da 505 partido por 168 el valor exacto la fracción de fracción y cuando aproximamos esto es igual aproximadamente a 3 coma 0 0 6 0 con 4 cifras decimales y fijémonos que efectivamente nos da 3,01 aproximando geogebra a 2 cifras decimales aproximando por defecto a 2 cifras decimales bien pues ya está comprobado y ahora solo nos queda decir que claro la ecuación de la recta de simetría es que es la 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 mediatriz que hemos calculado antes entonces son recta de simetría está formada por todos los puntos que tienen todos los puntos que tienen abscisa igual a 13 catorceavos por lo tanto su ecuación es x igual a 13 partido por 14 esta es la ecuación de la recta de simetría que es una recta perpendicular al eje al eje de abscisas bueno pues eso es todo aquí terminamos la resolución de este problema en la ecuación de la parábola las el vértice vamos a ponerlo bien entonces el vértice tiene coordenadas 13 catorceavos como abscisa y 505 partido por 168 ordenada el vértice y la ordenada y la recta de simetría que es la recta formada por todos los puntos que tienen como ordenada 13 catorceavos y aquí terminamos vale hasta la próxima la próxima la próxima la próxima